Vale, pues... Hola y bienvenidos a los fans de Legend Games. Soy Elivetor. Había dicho que no... ¿Por qué no vengo al juego? Ah, vale. Había dicho que no iba a seguir hoy, pero... Jo, me apetece un montón. Me apetece un montón, me apetece jugar. Así que vamos a jugar. Voy a jugar. No es por aquí. Sí, quiero ir a esta zona. Porque tiene dos de Dens y quiero encontrar la última... Quiero encontrar cosas. Quiero encontrar cosas para poder acabar misiones. Que tengo muchos penejotas por ahí parados. Y... Y se me va. Muchos penejotas parados y no tal. Así que necesito 12.000 y pico de... 12.000 y pico. Para... Para poder... Necesito 12.000 y pico. Fragmentos de enmienda. ¿Esto se mataba? Así. A lo mejor es como los espectros estos que juegan. Están fuertes, ¿eh? Había dicho que quería probar esta. ¿Qué hace con... ¿Cómo es la animación? Trata de escapar. Qué guay. Eh... Nada, eso. Que... Esta la había visto en... Esta la he visto en el trailer. Ese bicho. Quiero pillar todos los objetos para acabar la misión de los penejotas. A ver qué puedo llegar a hacer. Entonces vamos a ver esta zona. Que en teoría es... Nueva. Que podríamos haber ido hace bastante. Puto mono. Hostia. Que esco de bicho, ¿eh? Vale. Caen nueve bebés. Not bad. Con los bebés voy a tener que acabar haciendo la... La típica de... Buscarlo en... Buscar en un vídeo y decir... Vale, este creo que lo he hecho. Este creo que no. Voy a revisarlo. E ir marcando. Porque si no... Esta zona no fui. No, no sé qué hay aquí. No sé si hay un boss. Si es una zona de... De tránsito. Ah, mira. Fíjate. Portal. Vale, falta abrirlo. Oh, van a estar aquí los nudos del rosario. No, aquí está donde tengo que usar los besos. Yo tengo besos. Me gusta mucho este acto de doblaje. Sé por qué no. Bien. Sentid como mi gracia os llena de regocijo. Solo yo soy vuestro amparo. Solo yo, vuestro consuelo. Y enaventurados los que me veneran, pues ellos sentirán mi favor. El favor de la santidad misma. Toma un beso. Oh, me sube el fervor. Tengo otro. Tenía dos. Toma. Decía yo, me faltaba fervor. Sentid como vuestro fervor exuda por cada fisura de vuestro penitente. No me quedan más. Entregadme vuestro... Entregadme. Me gusta mucho la voz. Esto es un... Uh. All right. Pero no son las cuentas del rosario al final del día. ¡Oh! Ojo. Ojo. Cuidado. Esta es la que me va a decir... Que entre quien busca el recogimiento. Esta es la que me va a decir encuentra a mis hijas que... No sé qué. Hola. Milagro. Que poseéis las llaves que todo lo abren y las manos que todo lo cierran. Acoged a vuestro siervo. Penitentes. Que venís en busca del luto tras nuestros negros velos. Encontrad a mis hijas. Apagad la luz de los sirios que las acompañan. Ya llevo cuatro. Solo así podréis entrar en su duelo. Que den dos clamores las campanas. Pues el velatorio empieza. Ya llevo. ¡Uh! Y nos hundiremos en un mar de luto. Guapísimo. ¡Es pelea! ¡Ojo! ¡Ojo! Esto me trae recuerdos en lo de... Lo que había que hacer para todas las... Para el final verdadero. ¡Ojo! Pues a lo mejor es lo mismo, ¿eh? No hay música. ¡Ay! ¡Woo! Estoy viendo un problema aquí. ¡Cometera! ¡Uh! ¡Uy! ¡Tirso! ¡El Tirso era el que daba besitos! Van a ser cinco, ¿no? Cinco fases. ¡Oh! Ya hay una de las hijas ahí. ¡Que den dos clamores las campanas! Pues el velatorio empieza. Pues tiene pinta de ser la misión final, ¿eh? La misión de... Y nos hundiremos en un mar de luto. La misión necesaria para completar el final. Eso y la torre. Sé que la torre es necesaria. Y sé que hay una quest por ahí que también... Pero no sé si será esta. Me gusta mucho el mar de luto, ¿eh? ¡Uy, ya! ¡Muchas! 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 Me he curado. O sea, me fui a haber ido a la historia esta. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Eso como eso, eso. Yo solo le da una vez, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Bueno, pues... Deja eso por ahí. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Uh! Está muy bien la movida esta. ¡Uy, madre mía! ¡Oh! ¡Está muy bien la movida esta! ¡Ja! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uf! Ahí me rematan, ¿eh? ¡Más atoreada! ¡Uy! ¡Uy! No Oh, claro Ha habido un Un cálculo erróneo No lo he visto bien No, no, vamos a acabar Ya que estoy O podría Realmente debería Esperarme a tener la última Porque me falta Una hija de estas O sea que Cuando las tenga todas Lo hago seguido Mira, hace 1500 Ya lo tenemos para hacer La bendición de las otras O sea, ya sabemos Lo que es Ya por fin nos lo han dicho O sea, a lo mejor está aquí al lado No te extrañe que sea Una de estas cámaras de aquí En plan, mira Te enseñamos la primera Oh Las cuentas del rosario Madre mía Estaban todos los penejotas aquí Amanecen mis faroles Es su luz la que nos guarda En este sombrío rincón Lleno de viejos rosarios Mi nombre Es Sagrario Anudar rosarios Es mi penitencia Madre que te parió Puedo servir a una causa Si me entregáis los nudos Poseéis nudos de rosario Ahora Dejad que mis manos Vuestro rosario Ahora Poseéis nudos Ahora Tengo tres, creo Un poco en el ventilador Un poco de calor Es un octubre muy duro este Creo que no Un último no tengo ya Así que ¿Cómo? ¿Los tenía todos? ¿En serio? Los tenía todos ya La madre me parió Los tengo todos La madre me parió ¿Y se ha muerto este bicho? Está bien No le ha pasado nada Ahora tenemos cinco Me cago en todo, tío Me puedo poner el de Resistencia elemental Tengo de fuego Místico Místico Físico Me pondría el de físico Aumenta las lágrimas Me Me Casi Casi Todas Casi Todas Existencias O sea que Hombre Esto estaría bien También Entonces Vamos a quitar Creo yo Que el de fuego Y ponemos el del elemental Es que la madre Que me parió Alucinante Oh Esto es una zona Como de early game Y yo me vengo Ahora Y esto es ¡Uy! La semilla Y esto es Aquí, ¿verdad? Eso lo sabía Lo estaba suponiendo Ah, pues entonces Esta todavía no Ah, no, vale Sí, sí, sí Vale Sí, sí, sí Era la que faltaba Tenemos semilla De cera En un momento pensé Que esto era un señor Pero no O sea, señores Pero señor malo Voy a regresar ¡Suscríbete! Uy Pero creo que es que hace falta un triple salto No sé si ahí llego de normal Pues no lo sé Yo creo que hay un triple salto En algún sitio Paso de mí ¡Maldito de mí! ¡Zé! ¡Maldito de mí! ¡Maldito de mí! ¡Maldito de mí! ¡Ay! No, creo que sí que se puede hacer. Ahora lo intento. ¡Oh! ¡Otro besito! Muy bien. Otro besito. Otro besito. Ahora se lo llevamos a la mano. Es que da igual, ¿no? Porque si te lo pasas con menos fervor, lo paga con menos fervor. Más difícil para ti, pero bueno. No es el fin del mundo, vamos. Aquí está bien la movida esta. Al principio yo era reticente porque no me gusta nada los ataques angulados, pero no está mal. Cráneo de rata repujado. Aumenta la resistencia al daño de movida. Aumenta conseguidamente los puntos de martirio obtenidos. ¡Uh! ¡Ojo! Pues no está mal. Pues la verdad es que lo prefiero a esto. O sea, la posibilidad de que pilles uno de esos cuando matas a alguien, ¿no? Que no es muy alta esa posibilidad. No suele pasar. ¡Uh! Patio sombrío. A ver, ¿tú qué objeto de los que tengo 12 quieres? Que pisa estos mismos suelos. No se oyen siquiera los llantos a los muertos. Pues aquí hasta los llantos están prohibidos. Yo permaneceré en la sombra tras estas rejas para que no veáis mi enfermo rostro. Pero aunque no hay nadie que logre a lo largo de su vida saber, ¿verdad? Qué tenebroso suena un nombre cuando se dice en esta oscuridad. Puede que tenga algo para vos. Si es así, tomadlo y marchaos. Ah, es un vendedor. ¡Oh! Ah, pero yo quiero... Mmm... Jolín, está guay, pero... Pero necesito la pasta. Te lo compraré algún día. No te worries. De hecho... Voy a quitar esta movida. Me voy a poner la otra. La de aumentar la... Las lágrimas de enmienda. Bueno, no sé. En realidad hace falta. Vale. Pues mira, te lo marca como tiende y todo. Vale, voy a volver. Hoy no tengo para volver. Vale. Pues voy a intentar hacer eso. Yo creo que sí que se podrá. No lo he hecho bien yo. Jo, esta zona que era literalmente chill Es que no lo tengo claro, ¿eh? Que se pueda Sí que se puede, sí Le faltaba el celeste ¡Sobresellado! Correspondencia en contra de los oponentes de aquellos laboratorios En una oscura aura de peligro Queridos ojos anónimos, si estáis leyendo estas líneas Es que vuestra curiosidad ha sido más fuerte que vuestra voluntad Habéis usado a abrir esta carta sellada, cometiendo un grave delito Adueñándote legítimamente lo que ya contiene Y con otra cosa es una maldición, ya es vuestra Como vuestra ha sido el pecado Con estas palabras escritas en negras tintas yo os maldigo a seguir mis pasos Los mismos que otro pecador seguí Y este otro y de otro, pero realmente esta maldición El primer paso para buscar redención radica en realizar un acto de humildad Para ir a buscar espejo más grande Humillaros ante vuestro propio reflejo, mirados a los ojos Y pediros perdón Esto huele a mega misión secundaria El primer paso Para buscar redención radica en realizar un acto de humildad Para ir a buscar el espejo más grande Humillaros ante vuestro reflejo, mirados a los ojos Y pedir perdón El espejo más grande ¿Dónde hemos visto un espejo grande? Creo que es algo que ya habremos visto No, puede ser una side quest Que es volver a sitios que ya has visitado A ver, un momento, que este quiere un besito Esto yo para negarle a este un besito Sentir, penitente mío Un espejo El espejo más grande No tengo ni puta idea de dónde poner un espejo gigante No hay un sitio llamado El no sé qué de los espejos Madre de madres Bajo sus sueños Mar de tinta Que te da un tinta De dalo La torre Descanso Sagrado sepulto No me suena a ningún espejo gigante Es que no me quiere sonar ninguno Vale Pues nada No quería hacer eso No quería hacer eso Jam Antes que nada Vamos a pagar lo de las agradecidas Y si ya lo tenemos pagado Y no sé si tenía para entregarle Bueno, el otro tenía un cáliz Pero no se lo he comprado Y tenemos un beso de cera Que también Estaría bien llevárselo Cobijada mayor Hermanas Agradecidas Siempre Viaje Muy lejos Muy Se van a pirar A lo mejor se piran Regeneros automáticamente Uh Marchad ahora hermanas Dejad que el milagro Os lleve a los rincones más oscuros Y a la tierra olvidada Pues si no se esconde Los mayores secretos Alright Eh, vale Pues mira Me viene Ni de perlas Para engancharme aquí Ir primero A Aquí Y entregarle La semilla de cera ¿Era aquí o arriba? Era arriba Madre A lo mejor acabamos con esta No, aún quedan Encontrad la semilla Hmm Eh, ¿cuál había dicho? Aquel Ah, no, no No, es que no se entrepiede Hay que ir al teletransporte Hay que ir aquí Y aquí para abajo Dead end Vale Uh, ahí sí que hay algo Oh, pero a lo mejor es por otro lado Ah, no Ya está No tenía más Ojo Ah, hola A vuestra reverencia Me dirijo Tras verme libre de amarguras Después de largos años De arrepentimiento Vi en sueños Unas abejas Creando un panal Con dulce miel Dentro de aquellos huecos Ahora vacíos De mi alma Muy bien Estás hablando tú Para como tienes la boca Pero el milagro No distierne entre sueños y verdades Y mi castigo soñado Se hizo corpóreo Oh, criaturas del milagro ¿Qué queréis de mí? ¿Qué rehostias quieres tú? La visita que ha hecho vuestra reverencia A este arrepentido Castigado pecador No será en vano Tomad esto como presente La doncella Si por ventura Este regalo Que os entrego Llegará a quebrarse Perdiendo sus méritos Tráedmelo de nuevo Pues esta miel Que no deja de manar Podrá deshacer Ese daño Dejemos a las abejas Continuar Con su dolorosa obra Retornad aquí Me imagino que es esto Aumenta la probabilidad de crítico Al golpear con un arma En mi cuerpo resuenan Los subzumbidos Son dulces y suaves El aire vive Entre mis estrellas Que saben paso Para dejar de brazos a las abejas Mi alma se libera De la angustia y del dolor Y se come una miel fresca Dulce y grece Entiendo que esto es que te lo pones Pero se puede reventar Se puede romper ¿No? 3% 3% es muy poquito ¿No? Tendría que ver bien A ver que coño me pongo En general no creo yo que O sea, este es obligatorio O tal, pero Vale, vamos a poner Que aquí hay un pnj Simpático Pues yo creo que ya está O sea, aquí no hay No hay nada más aquí Queda Queda esta bajada De aquí Ya por Por buscar Por buscar sitios Antes de De seguir a la siguiente zona Ya por Por sitios que pueda Llegar a quedar Oh Vale, puede ser Que sea esto No voy a llegar Pues uno de estos hijos De cinta Me cago en todo Efectivamente ¿Qué decís? ¿Pesito? ¿Hermana? ¿O qué? Puede ser Besito Dime que está entera Oh Empieza Mira, empieza Empieza con Empieza con Asteriscos Termina con asteriscos Está entera Está entera Yo creo que ya está Yo creo que esta es la nana Ande gaso Esta es la nana Venga va Me va a decir algo La señora esta Por fin Venga Vamos Lo tengo ya Estoy seguro Convencidísimo Me va a decir algo Por fin Va a hablarme Que sí Que tengo la nana Que es esto seguro Que sí Que sí Que sí Me cago en todo ¿Cómo que no? Tengo la nana Está completa No puedo subir ahí ¿Por qué? ¿Me cago en? Esto ya no es un deden Puñeta Espejo ¿Dónde hay de espejo Gigante? Y esto Tampoco sé Para qué va Para qué vale Vale Vámonos Supongo que Vale Sí La ciudad La ciudad Se ha metido Aquí en medio Uh Parece un Hostia Hostia Qué malita Ya estamos Una broma ¿Me cago en? O no Me acuerdo De estos Vale Vale Ah vale Es para otro Que son así Sí Tampoco voy a palmar solo por contacto se repite ya ¿cómo se llama este sitio? no lo he leído no sabe un nombre wow quería apurar, no sé por qué esto es un espejo me lo he cargado no, esto me... ah, vale, no sí que está puesto el... ha dicho el más grande de los espejos tiene que ser otra historia o sea, es un espejito chiquito no puede ser me van a dar aquí en triple salto puede ser ooo, me ha malo Joder. No, el que faltaba. Mamá, que los rayos estos están robísimos. ¿Por qué habrá el otro lado de esto? Venga, hombre, claro, hombre. Un poco os parió la vuelta. No sé si es verdad que estos, no sé. Basta. Uy, me muero. Wait. Momento, estoy pensando. Oh, no. No, no, no. Ahí, vale. Probablemente muera. No, Dios. Joder. Poca broma, eh. Se trae en la penúltima zona. No quería, no sé, no quería romper. Es el único espejo que he visto. Es ahí. Me ha dicho el más grande de los espejos. Joder, me da toda la rabia este, tío. Espera, a ver si lo puedo matar. Ahora. Ahora. A ver si logramos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me hace la madre ¡Bum! ¡Y me ha bajado! Uff, vale, ya me he porado. Vale, menos esto, es más o menos matar a uno. Esto es más factible. ¡Oh! No sé qué hay aquí detrás, pero... Ya puede ser la panacea, ¿eh? Bueno. Más o menos panacea. Y es el otro lado. Se también podría haber venido por aquí. Bueno, vale. Da igual. Si le levante. Vengas por aquí o por allá. Ahí no llego. Vale. Eso será la vuelta. Me sorprende que aún queda un boss, ¿eh? O sea, hay un montón de bosses. Pero ahí arriba hay algo. ¡Hop! Y lo mejor. Ha muerto el boss. De gratis, además. ¡Oh! Vale. Sí que hay una inversión. ¡Mola! Lo dije. Hombre, voy a ir a un lado invertido. Si me caigo me mato. O sí. O sí, pero no por los mismos motivos que yo esperaba. ¡Hop! 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 No será que el más grande de los espejos es el mar. El lago este que hay. Tío, que rápido ha ido. ¡Au! ¡Ay! ¡No, qué mal! Vale. Vale. Llegas de peltre. Aumentar el conseguimiento de resistencia y al tono del dano físico. Pues mira. Voy a bajar por este. Requiero el recipiente con sepas, quitas de metal, respaldo, flotando, un líquido bendito. Los soldados del antiguo imperio infringía antes de haber estado detallado. Infundí su cuerpo en las plagas de sus familiares. ¡Ah! Peltre. Referencia a Misborn. Claro, es una referencia a Misborn, claramente. De cierto imperio, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Vala! ¡Qué guay! ¡Está chulo! Me hace gracia. Vale, entiendo que esto es... Cristo. Ah, bueno, vale. Es como físicamente otro sitio distinto. Hombre, eso lo... Eso lo... Eso lo simplifica porque es como si tuviera que ser otro... En plan... Una versión de la misma. Hoy. Oh, joder, justísimo. Es que no sé si llego desde aquí. Bueno, debería, ¿no? Doble salto y disparar. Sí, sé que llego así. No. No estaba bien tirada esa. Y esta va a estar muy de mal tirada también. Ah, no. Esta está bien. Bueno. Au. Hombre. Ah, vale. Llegas más lejos si saltas después de un dash. Uh, vale. Hay que saltar el... El este a mitad. No sé si creí que estaba bien. Uy, qué mal. Uy, qué mal. No estaba por la tormenta. Otra referencia. Momentos de resistencia. Ah, de ahí en el lámpago. Bola de Tarika que emite un vídeo inusual. Formada parte del Yamur que coronada la torre me salta a las dos lunas. Tengo un rayo a la de arriba. Ah, pues no. No tiene pertenencia de la mente. Siga, en el... En el Blacksearch 1 sí que había referencias. Pero, pues, supongo que dos referencias a los libros de Sanders son en una misma zona. Un poco exagerado, la verdad. Aquí hay algo. Pero, ¿cómo sacar eso? Supongo que consiguiendo otro camino. O con un triple salto. Voy a dejar aquí, sin embargo, que hay un secreto. ¡Oh, Dios! ¡Hombre! Esta señora me suena. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hace? Se ha curado. Vale, ahora se cura. Se ha añadido una animación. A ver si. ¿Ves qué puto mono? ¿Ves qué puto mono? En comparación a lo de antes. Uy. Ah, vale. Me ha devuelto a otro sitio. ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Olé! ¡Ocho bien! O quedan cosas que voy a investigar en la otra parte, seguro. Creo que lo vamos a terminar ya, bueno, a buscar dónde está el el pie B, que tiene que haber uno cerca. Porque no tengo vida, básicamente. Ahí está, ¿ves? Entonces probablemente el boss esté aquí al lado. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! Yo tenía una punta de lanza guay. Necesito vuestro amparo para encontrar el santo óleo con el que ungiré mi lanza ornamentada. Yo tenía una punta de lanza chula. Así la mentira de la señora. Será débil a las embestidas de mi lanza. Ahí está, santo óleo. All right. All right. Sí. Allí me encontraréis. Y en comunión lucharemos. Vale, creo que no es ahí. Vale. Tengo que ponerlo en serio. The fuck París al lado No Aja Un besito Los espejos A lo mejor es aquí Pero en otra zona Más ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Ah, vale Oh, jodin Vamos, matamos al boss y luego ya terminamos Lo otro Calla, pero ¿cómo se va? A ver, por aquí Oh Ah, vale Hay que ir en el mundo espejado O sea, no está aquí Está en el mundo donde el espejo no está roto Vale, pues nada, hay que seguir por aquí entonces ¿Le había abierto yo una app? Sí, claro Ah, claro Es desde la fuente esta Redios Hay muchas cosas en ello Joder Menos mal que se ha esperado Y a él los rayos no le afecten Ni, ni, ni Yo que sé que hace el espejo Estará por... Uh No me quiero clipear Ya me maté una vez Vale Ah Vale 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 Esto está apagado Vale 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 Esta era la sala Deja un momento Que ponga Que aquí hay un espejo grande La señora Que aquí hay un espejo grande Ah, vale Hay que ir en la realidad El hecho de que perdiéramos Las animaciones personalizadas Por enemigos Solo porque Bueno, porque tenemos tres armas Ha hecho mucho daño Porque Esas animaciones La animación de ejecución No mola nada Queda igual Pero Que se yo Generalmente las ejecuciones Mola hacerlas porque Añaden algo distinto O Otra Técu Técu Mira que hay ahí. No te creas dos. Vale. Hoy no. Hoy, 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 hoy. No le he dado al niño. Vale, hay que pirarse ahora, ¿no? Sí, vamos a bajar porque me apetece de cero volver a tener que investigar esta zona. Me parece un poco perecita. Fuck. Fuck. Es que se va desde aquí. Muy probablemente. Vale, pues nada. Matamos primero al bicho y luego ya vemos lo que sea que hay ahí. A ver, bicho. ¿Quién eres? Uh, hola. Susana, hermosa fembra. Uh. Joder. No sé en qué idioma está escrito eso. Ah. Oh, vale. Ah, no. Espera, claro, sí. No, no quería yo. Vale. He puesto la de volver a casa. Tenía puesta la de volver a casa. Vamos a poner la buena. Es esta. ¿En qué idioma está? Susana, hermosa fembra. No sé si será Andalusí. No sé. Toda esta zona tiene esta zona así árabe. Uh. Joder. Uh. Cuidado. Uh. Se que espera que ella lo rompa. ¡Oy! ¡Oy! ¡Qué paliza! Creo que estaría muy bien Ponerse una paraferna de estas De resistencia de daño eléctrico ¿Qué te parece? Porque esta no tiene Mira, me puedo quitar Bueno, esto estaría bien Esto estaría bien también Místico no hay, físico no hay Eléctrico Elemental lo tengo Vamos a ponernos más elemental Y por último Uno de eléctrico, dos Básicamente todos sus ataques son eléctricos Bueno, tiene un ataque místico, pero... ¡Oh! Me da toda la rabia no poder darle de verdad O sea... Está volando todo el rato Es muy feo esto, eh Oye, hermano Ah Perfecto Ah, bien Perfecto Bien, 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 bien Muy bien Maravilloso ¿Qué hacemos con esto? Oye No llego ¡Ay, madre mía! Quizá... De nuevo Once again Hay que mejorar esta historia Mmm, no llego Da igual Eh, me vas a llevar la... Ahí está Porque el bicho es de daño eléctrico Entonces creo que... Pegarle con Sarmiento y Centella no va a valer para mucho Va, es que aquí no... No puedes hacerlo por el suelo Tienes que hacerlo por el aire Mira, hermano A lo menos resisto bastante Pero si no se puede ¡Eh! ¡Uy! No llego ¡Esta! Está asqueroso este boss Esto es al azar O sea, el sitio donde aparece esto es al azar Oh, Dios Este boss Este boss es un... Un mecha robot Acertamos ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que me voy a matar! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡El láser! ¡Uh! ¡Jolín! ¡Es chiquitísimo! ¡Ojo! ¡Que vuelve! ¡Ja, ja! ¡No me lo esperaba! ¡Que vuelve! Madre mía El meca robot Ay, que me mata Ha sido un buen intento Oh, 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 oh No se puede, tío Vamos, vamos Un poco pichillo, un poco flojito Pero bueno, no ha sido mi favorito Derrota a Susana Fermos, a Fembra El cuerpo de la señora Yace ante nuestros victoriosos pies Su maldición y la de este lugar Han acabado Es verdad, esa estaba relacionada con En este sitio Penitente Antes de que vuestro camino continúe Tomad antes esto como señal de nuestro bienaventurado vínculo Cegel de la vida espina Adiós Penitente en la más recta de las sendas Gracias Oh, ya, ya, ya Verdad, la última llave Ya se puede ir al final Llave espejada Está al revés Llave espejada Tras los restos de Susana Atormentada por las En dos lunas A ver, última vez Habla de la caja que había Cien palomas El lago era un espejo Reflejaba el palacio Un recuerdo de lo que una vez existió Solo el milagro nos permitía verlo Pues el palacio había desaparecido hace siglos Cuenta en la vieja campana De la torre más alta Se desplomó y se hundió En el fondo del lago Donde nadie pudo rescatarla Pero una noche de luna llena Algo extraño ocurrió En el reflejo del lago La campana apareció colgando de la torre Como si nunca hubiera caído Y entonces sonó Un táñido grave y sombrío Que resonó en el silencio El lago se agitó Y las aguas se arrugaron Como la piel de un anciano Las ondas se multiplicaron Y se entrecruzaron Formando pliegues y surcos Que distorsionaban El reflejo del palacio Los que miraban el lago Vieron con olor Como sus reflejos se deformaban Sus rostros se alargaron Y se torcieron Sus ojos se hundieron Y se oscurecieron Sus bocas se abrieron En gritos mudos Era la maldición de la campana Lo que veían en el agua Era lo que realmente eran Críaturas abominables Y malditas para siempre ¿Puedo hacerlo de sacar El final malo Y luego sacar el bueno? Si no Supongo que la lengua Habrá que cogerlo En el sitio Donde está el cuerpo verdadero Está al límite Le he matado yo de milagro Eh, anunciada Cuánto tiempo El corazón descendido Acorta irrefrenablemente El tiempo de descanso Entre sus estruendosos latidos Y nos anuncia así El inminente nacimiento Del nuevo hijo Apurad vuestros pasos Hasta su encuentro Penitente Ojalá haya un mono aquí Pero lo del espejo Ese Había un espejo grande allí Ah, vale Esto ya estaba hecho Mira, está completamente Espejado La El mapa Estoy en ello, eh Vale Entonces hay que ir Vale Se puede hacer Vamos a ir a la zona esa Desde aquí Vamos a ese espejo De aquí Aquí al lado Agua Ah, soy súper resistente Al rayo De aquí bajamos Y aquí Ah, pero aquí está cerrado Tiene que ser desde acá Entonces A ver Oye Sí, sí Pero soy súper resistente Al rayo Ah, vale Ya lo veo Ya Ya Si Lo puedo hacer Desde aquí Cabrón Uy Vale, vale Ya lo tengo Ya No Repito No Repito Ya está Hay un pie de aquí ¿Por qué? Oh Va a ser la última Esta vez Sí Y esta es la vuelta Nos falta Nos falta solo esto Vale Podría ser De verdad Como odio Esos enemigos Podría ser Que ahora Que ahora sí que hay una manera De Ahora sí que puede haber Una manera De pasar esto Pero el problema De esto Es que necesito Que esto esté aquí arriba Pues si está aquí arriba No puedo yo subir Pero lo puedo Vale, cuidado Lo puedo dejar aquí Y entonces A ver Prueba Si ahora yo me pillo Y vuelvo Se queda ahí Vale Entonces ahora hay que dar La vuelta Vale, vale, vale Ya está Vale, ya lo tengo Confío en que se quedará En el sitio Pero a lo mejor Estoy confiando mucho Uf Una puta vuelta Hay que dar Sí, sí Tremendísima vuelta Hay que dar Confío en que funcione Y ahora vamos otra vez Y ahora Hay que subir Y dar la vuelta Y vamos por arriba Au Vale Y ahora Teóricamente Ahí está Uf Besito 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 En teoría esto está hecho ya Al 100% Uh, bueno no Está ahí el espejo Súper grande Podemos ver Si es lo de la carta Ahora vamos al besito Ahora vamos al besito Al besito Y a lo otro Pero primero Quiero Quiero Verificar eso Porque Lo del espejo Grande Claro, hay un espejo Muy grande Pero no sé Pero no sé si tiene que ver Con la Con la otra historia O sea, con el boss O si es Lo que estoy buscando Cago en Puedo ir por aquí ¿Puedo ir por aquí, verdad? Queridos ojos anónimos Si estoy leyendo Si estoy leyendo estas líneas Que vuestra curiosidad Ha ido más fuerte Que vuestra voluntad Avisos a la vida Esta carta El primer paso Que busca la alienación Radica en realizar Un acto de humildad Para ello Vais buscar el espejo Más grande Humillados ante vuestro reflejo Mirados a los ojos Y pediros perdón ¿Cómo se humilla uno? ¿Tengo alguna cosa De humillarse? Creo que una barrera de espinas Que usa daño a mi asma Persona dedicada Se ha dado a los frutos Que lejos de calmar El ámbito Se da el prevenido Que ha sido aumentado En su cuerpo No tardan Hecha raíz A su alrededor Mantido la vida De penitencia No tiene ni la modilla De... Es que no sé Si es esto Es el espejo Más grande ¿No? Pero... ¿Me tengo que morir O algo? Un momento Si Es este el espejo ¿Y qué hace en él? Ah, pues si Se queda agachado Ah, vale, vale, vale Si, si Pues es así Hay que estar un rato Humillándose Vale, vale, vale Sobresellado Ah, bien Vale Y buscando algún rincón Silencio Sobreselloso Mis pecados Me topé con un antiguo Lugar salario Que parecía abandonado No le encontré Un gran foso Al que permanecí Ante el que permanecí Hasta que una brisa Repentida Aparentemente Aquel oscuro agujero Me sorprendió Aquel hálito Terrenos delicados Petados Violetas Que produjeron Un terrible grito Un terrorífico Quejido Que luego mi piel Descabó de mi cuerpo ¿Quién podría quitar así? Ah, no, vale No, si es la ¿Eh? Ah, pues esto era el beso, ¿no? O qué coño Qué coño era Qué coño Acabo de leer Ah, era el sello, ¿no? Cartanita La segunda página A ver, sí Algunos conozos Un gran foso Con un grito Bueno, vamos a dar el besito Vamos a dar la semilla de cera Y esto aún no sabemos Ni para qué es Fue lo primero que pillé Supongo que es una cosa De lore No, no La campana esta, ¿no? Eh, me queda algo Por aquí No, la El besito Que vamos ya Y luego otro Y la cera Que creo que esa era ya ¿Es el último besito? Ojalá lo sea Sentir Como vuestro fervor Penitente mío Ah, pues no Aún quedan besitos Entregad Entregadme Vuestros besos Aún quedan besitos Ah, y podemos comprarle Movidas al Al de la tienda de aquí Pero que está un poco lejos Ya iré Bueno, no está tan lejos Puedo ir por aquí Puedo ir desde aquí Esto lo hemos liberado De hecho Le quería quitar aquí La calavera Ah, y de aquí Tenemos que quitar el espejo O sea, el interrogatorio Pues está hecho Y este aquí Puede que tenga ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Para mí Gracias No te dice que me sigue Hacia abajo Y con eso Que me hagan a mí Esto me da un poco Ya da igual ¿No? Recuerda el trifón El ungido Luego del alba Y de veredicto Me Me da igual No puede ir a este Supongo Marchaos ahora Puede que tenga No, espera Quiero conversar Puede que tenga No notáis Como la muerte Nos envuelve Y nos da cobijo No notáis Ella es mi prisión Mi compañera Qué pecados cometí Soy la ruina del hombre Que fui Con el propósito Cada vez más amargo De ganarme la vida Qué crimen puede haber En tomar por propio Dejarme solo Este es el que te vende Ocurrió que Cuando conseguí entrar En una casa Que parecía Nadie velaba por ella Esta El repugnante Edor Era tan intenso Que parecía Haberse manar De aquel cuerpo rígido Y mezclar Esa es la habitación De la muerte Mís Toma Oh Muerte Le robé a la anciana En su lecho Le robé lo que Cuando llegué A mi escondite Me invadió Esta terrible culpa Que no ha parado De crecer más Qué es este temblor Que me traes Oh muerte Le robé a la Cuando llegué Qué es este Le robaste a la muerte Qué guay Vale el concepto Creo que este te vende Mierdas de personajes Que ya están muertos O que ya no puedes conseguir De otra manera Which is Pretty cool Venga Vamos a dar La última Cerita A don tetas Al 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 vato tetudo Vamos a llamar así Vaya Vaya Me la volvió a comer Debería cambiar Ni que sea Aunque luego ya me Ya me preocuparé Luego bien De esto Pero cambiar El del eléctrico Por La de Uh Esta me lo quiero Me llevar Y este de resistencia Elemental La cambiar Por La de Peltre Y este Me da un poco De igual Bueno Este lo podría cambiar Por la otra La de Lágrimas de enmienda No Lo otro Por Tres Amantirio Si pues Lágrimas de enmienda Por ejemplo Y si me Me protejo De daño elemental Que es un poco General Fuego Y todo esto Y De físico Que es el general Más normal Tengo Las Ventajas Venga Va a ser la última Ya verás Con estos seis Ya No puede haber Muchas más Ah Ya está Ahora estáis Libre Del castigo Mi cuerpo Se derretirá Y formará Parte De esta Alta Torre Que podréis Contemplar Desde la Lejanía Y yo os Contemplaré A vos A través De sus Almenas Y Con las Hermanas Hijo Mío Penitente Tomad Esta Prueba De agradecimiento Recuerdo El Decesario Salvado Corazón Sea Ya está Se bebo La La Acera A vuestro Servicio El El padre Abnegado El Habrado Una Nueva Pie El Milagro Es Guardado Y Este Cáliz Cuando Me Lo Han Da Muy Muy rico El El Cácero Clamaba Y se Revolvía A los Brazos De Cesario Su Padre Que Procuraba Tranquilizarlo Diciéndole Lleno de tristeza Y angustia Con sus Obustos Brazos Tiene Hambre Tiene Hambre Se Le sentía Culpable Cesario Su Mujer Yacía Al lado Pues Había Muerto Tras Una Larga Y Lenta Enfermedad Según Cesario Creía Por Injusto Implacable Castillo Divino Cesario Mirando A su Hijo Tan Minúsculo Y Hambre Como Estaba Le Tienes Ganas De Gritó Desgarradamente Cesario Atormentado Y sumido En lágrimas Entonces Ocurrió Que Del pecho Amputado Emanó Una gota De un líquido Blancuzco Cremoso Y resplandeciente Cesario Esconcertado Corrió Hacia su Hijo Para darle De mamar Su hijo Que había Cesado De llorar Empezó A succionar Cesario Apartó La mirada Instante Para secarse Las lágrimas Cuando Advirtió Algo Su hijo Ya no Se movía Se había Convertido Enteramente En una Figura Ojo Bueno Esto ya Lo haremos Bien Vale Pues Hecho Esto Que Que coño Me queda Es que Que el punto Es Aquí me falta Un doble salto O es que yo No sé saltar Voy a mirarlo Un momento One second Please Ah vale Va a ser Esto A ver No pero eso Pero eso Pero eso Está haciendo Guarradas Pero eso Eso es Trampa Lo que Ha hecho Está haciendo Guarradas Eso es Trampa Lo que Ha hecho Ha hecho Trampa Para empezar No sé Si puedo Hacerlo No No puedo Necesito Subir Necesito Subirme La historia Esta Claro Ni siquiera Si puedo De otra manera No puede ser Esta la manera A ver Es No puede ser La historia S O Claro, pero oye, cabrón, pero esto no me ayuda Quiero decir, aquí ya has estado Wait ¿Dónde era? Coño, ¿dónde está? Era la hundida Si vengo de ahí Ahí, la hundida A ver Que hay un pasillo secreto Ah, amigo Vale No, la ciudad no Uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? Que hay un pasillo por aquí Matándolo, ¿verdad? Decía que aquí no había nada Pero sí que hay en realidad No Voy a cogerme el bueno Claro, ahí este ha hecho una historia que flipas Pero trampa, claro ¿No? ¿No es aquí? ¿No es aquí? Hay un pasillo que lleva de ahí a ahí Ah, no Vale, no Es en la de arriba Es en la sala de arriba Joder, pero es escondido Claro, yo por aquí pasé corriendo Vale, claro Yo que iba a saber Yo por aquí pasé corriendo Anda Seis quedan Qué madre que me parió Diciendo Hace falta un triple salto Está bien escondido este Oh, no Está bien bajo Eh, la última Ya vamos a hacerlas todas Vale Vamos a quitar esto de aquí No hay algo aquí En medio Fuck Debería cogerlo ¿Para qué eran esas? Eh... Probablemente el final Probablemente O sea, el final secreto Hay un final secreto Que requiere que un par de misiones Y recoger a todos los bebés Y un par de movidas más Esto es... Momento ¿Qué? Esto ha hablado de un foso, ¿no? Buscaba algún rincón Si de eso En un antiguo lugar Sabe, parecía abandonado Un foso en el que parecía Estar visa Independientemente Al que era un escudo de mujer Me sorprendió Ah, pues sí que era ¿Ah? Tú voy a Vale A ver A ver cuándo está el siguiente sitio Ando yo perdido Es esperado por aquel lugar Donde el aire Permecí inmóvil Y me encontré Una vieja campana Que ya hacía rota en el suelo Junto a uno de tantos muros Que en mi camino Me había topado Amenazado que en aquel lugar No tendría salida De mi frustración Solo hicieron golpes con mi vara Más, no sé cómo ocurrió Que aquellos sonidos Ya sin brillo Que Antano Habrían sido los más bellos Me hizo sentirme Más despierto Más animado Y atento Se me mascaró el pasaje Tras la sombra Aquella campana Una salida al fin Luego hubo el guarda Me he presido inmóvil Y me encontré Una vieja campana Que ya hacía rota en el suelo Junto a uno de tantos muros Que mi camino Me había topado Hay que buscar una Super campana No tengo ni idea Donde puede haber Una super campana Pues ya Coger el cádiz Una campana No tengo ni repajolera Idea ¿De dónde hay Una campana En el suelo? Esto lo había comprado Esta señora Sigue estando Entera ¡Ay! ¡Qué asco! Jesús ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué mal rollo Me da eso ¡Uf! Me da mucha Mucha dentera ¿Dónde hay una campana? Me cago en la leche Eh... ¡Aaaaaaah! Debería ir aquí ¿Tengo un besito? No, ¿verdad? No, no tengo el besito Necesito el besito Sí, hay un ítem Que son besitos No cuestiones Desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Bueno No, me lo tengo camino Yo creo que no va a ser Desde abajo Va a ser desde el otro Sí, ves Ahí está Eso Cerrado Yo creo que ahí va a estar el último besito Ya me ves Tengo un buen presentimiento Creo que se los mata Tajo sin más Oh, puede que no Anda Tajo sin más Tajo sin más Sí, así Cachis, otra vez Beso Beso Y bueno, me vale Y creo que no hay más, ¿no? Oh, sí que hay, sí Cinco quedan Vamos, ¿dónde hemos visto una campana? Esto no va a valer, ¿no? Esto va a ser eso, ¿verdad? Esto va a ser lo de la carta Cuando la tenga habrá que yo venir aquí En madre de madres hay una campana gigante Está el butafumeiro, pero no es una campana ¿Qué dice exactamente? Es que solo me queda eso O sea, eso o encontrar El besito que me falta Pero, pues, a ver Tanto el besito como los angelotes Lo voy a tener que hacer a manubrio O Podría mirar cómo se coge esto Ah, no, pero esto será desde la otra, ¿no? Probablemente Esto será desde cuando subamos hasta arriba del todo Ya no quedan Ya no quedan sitios sin ver O sea, ya no quedan Bueno, está esto A ver Esta es la nana Este es el boss Este es un kerouin Que no sé si he cogido Y esto, a ver cómo se hace No sé si que lo he cogido Entonces Creo que hay un cofre No sé por qué puse Que ahí había un cofre O sea, si lo puse Es porque lo hay A ver si coges Y ya está Que me den por culo Pesaroso corazón, hermoso Caco Tengo un problema No recuerdo dónde hay una gran campana Estoy buscando una campana Aquí dice Que hay una campana No, segunda no Tercera Aquí dice que hay una campana muy grande En un sitio He dicho He dicho hermano No hermoso Pero a tope Ah, yo le digo hermoso Yo pensaba que ya venía una cosa muy bonita Aquí dice algo de una buena campana Rota y un suelo Junto a tantos muros Que en mi camino me había topado Amenazando que en algún lugar No tendría salida Ah, esto va Espera, espera, espera Esto va a ser Tantos muros Salida Esto va a ser Joder, que alto está eso Esto va a ser Esto va a ser En los sagrados sepultos ¿Verdad? Pues que no me suena haber visto Ninguna campana En ningún lado Y me falta un besito Aparte de eso Me falta un besito Y bueno Me faltan 80 ángeles Pero eso no lo menciono De hecho creo que esto No sé si aquí hay uno Sí, este ya lo cogí Me faltan 5 angelotes Que puede ser que estén arriba Puede ser que no estén Pero No sé dónde hay una campana Sé lo que se refiere Sí que es solución de pista Pista, pista, pista Hombre, si quisiera solución Mira en YouTube Pero quiero una pista O sea, he pillado El foso Que es este de aquí Y el espejo grande Que lo encontré por allí Pero quiero una pista Pues no sé dónde está la O sea, ahí tiene que haber Una gran campana En algún lado Pero no No me acuerdo De si he visto Una campana en un sitio Una pistilla chiquita Algo que diga Yo Ah, puede ser No hemos visto aún Claro La campana en ese fero Es una campana en ese Es una campana O sea, míos Que caravana hacia ti Una campana De los enemigos Que cargan hacia ti Y tengo que rezarle A uno de esos Porque esto siempre Ha sido rezando En el uno Es que voy a enjonde Madre madre Sí, sí, sí Eso es lo que es Anduve yo perdido Desesperado Pero aquel lugar En el lugar donde el aire Parecía inmóvil Encontré una vieja campana Que yacía rota en el suelo Junto a uno de tantos muros Que mi camino había topado Me hacía con que aquel lugar No tenía saída De mi frustración Se hacía en golpes con mi vara No sé cómo ocurrieron Aquellos sonidos Ya sin brillo De antaño Habría sido más brillo Y intento sentirme despierto Más animado Que adentro No es más que van a pasar De la zona de aquella campana No ha salido por fin Espera, 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 espera Espera, espera, espera Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Había uno de estos Que estaba para Vale, vale Madre de madres Tiene que ser madre de madres Había uno de estos Que estaba inmóvil Había uno de estos Que no tenía nadie dentro Que había una campana vacía Uno de estos monstruos Con una campana vacía Se le puede pegar, claro Yo creo que es eso Si no es Pues ya me equivocaré Pero puede ser que sea Sí, los enemigos campana Pues yo, me suena que había uno Pero creo que es el madre de madres Porque es la primera vez Que los ves Aquí no puedo llegar Así, vale Que me dejé Marcas de Tesoros Que luego no Espera, ¿qué coño hago? Si para ella madre de madres Puede ir por aquí Canta la señora esta No sé si eso será la nana ¿Qué hago? ¿Voy directamente? Es que me suena No, quiero recorrer Madre de madres entera No me va a costar tampoco mucho Ne nve Compe En Hostia Vale, este tiene ¡Eh! No He sido He sido roto, o sea, he sido engañado No era eso No era esa campana Predento Pero es Pero es eso, ¿no? Una campana parada ¿Dónde ha estado el fallo? Au 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 Es que esto es como muchas cosas Que no tienen nada que ver con este O sea, sí, vale, bien Pero no es nada de esto Pero es, o sea Pregunta ¿Es algo como eso? Un monstruo campano que está inmóvil Solo que ese no era ¡Oh! Fíjate ¿Quién está ahí? No sé por qué no los marque a estos Es una campana sin monstruo No va a estar en madre de madres Va a estar en... Va a estar donde la arena ¡Me cago en! ¡Oh! Ha sonado el cascabelito Este es ¡Ajá! Sobresellado Tenía el... Tengo el cascabelito puesto Aquel anciano decrépito y nudoso Levantó entonces la vista del suelo Y espetó Si por debajo de su calavera Líquia escarnada Que aún escruta su último ojo vivo Con un triste ciclo ¿Qué pasasteis una vez? Deberís hacerlo seguido dos veces más Puta mierda Aquel anciano decrépito y nudoso Levantó entonces la vista del suelo Y espetó Si por debajo de su calavera Reliquia descarnada Que aún escruta con su último ojo vivo En algún momento Voy a soltar la broma Que te toca iniciar la partida Porque al mismo acampado Se lo saciaba un veredicto Si por debajo de su calavera Líquia descarnada Que aún escruta con su último ojo vivo Con un triste ciclo Que pasasteis una vez Deberís hacerlo seguido dos veces más ¿Qué? Una calavera con un ojo Eso es difícil Si no has estado atento Una calavera con un ojo Buah tío Ni puta idea Has pasado por delante Billones de veces Entonces tiene que estar en En Alvero En Alvero En la ciudad sin nombre En la ciudad del nombre Mirada Ser idiota Uy El mando Se ha parado el mando Me ha llegado Me muero Una calavera con un ojo Espera ¿La monja? La monja Bueno, no es una calavera Pero tiene solo un ojo Solo tiene un ojo Hola Vuelve a pasar Hola Vuelve a pasar Hola Vuelve a pasar Puede ser Esto Aquí hay una calavera dibujada ¡Oh! Hay una calavera ¡Eh! Con un ojito ¡Eh! Anda Puso aquí la escultura Hay una calavera con un ojito ¿Pero qué? ¿Me quedo? ¿Qué dice? Hostia Me acordaba que había una calavera dibujada Pero wow Si por debajo de su calavera le hay que escanar Que he escuchado su último joybo Con un triste ciclo ¿Me pasasteis una vez? Debe ser así Dos veces más ¡Ah! ¡Sí! ¡Ha pasado! Hostia Puta Mi redención Mi perdón Todo es inútil Esta interminable peregrinación Ya no importa No importa los sacrificios Los rezos Las súplicas Ahora lo he entendido El milagro Escuchar a alguien como yo Yo no soy nada Si no puedo obtener el perdón Solo me queda la muerte La que me espera en el fondo De este alto acantilado La maldición pronto ha terminado Pues nada de mí permanecerá La fresca brisa del mar Me conforta Me da fuerzas Al fin para terminarlo Adiós El fondo de este alto acantilado La maldición pronto ha terminado Pues nada permanecerá La fresca brisa del mar Me conforta Al fin para terminarlo Vale, acantilado Dejado aquí la figura Antes de palmar ¿Es él? Hay un cacho de maderita aquí Bueno, pero el pavo murió Ah, no, son hojitas Creo que no me queda nada Por comprarle a esta Pero yo que sé Ah, pues no, ni siquiera puedo Hay marcas de martirio Pero son tan caras Es que la madre que me parió No me quedan cálices Ah, pues sí Me queda uno, ¿verdad? Lo había pillado No sé dónde está el besito Que me falta Falta un besito Ya, ya, ya lo buscaré Si es una moneda Por que haya con el PC Creo que tendría una Ahora mejoraré La luz vital De vuestro interior Esta imagen Me da mal rollo Aún quedan cálices Madre de la mano hermosa ¿Y qué hay de la señora esta? No me lo digas No quiero saber nada De la señora esta Lo quiero averiguar yo A ver De nada lo de bajamar Esto es bajo tierra Aquí no hay acantilados Torres de cenada Aquí no hay acantilados Sagrado o sepulto No sé ni qué señora es Una señora está como Con muchos brazos Abrazando a su hijo Es una señora Un momento Es una señora Con muchos brazos Que está como Abrazando a su hijo Este juego le dio Muy poquita caña ¿En serio? ¿No te lo has pasado al 100%? Es que La 100% ¿Has visto a esa señora? El 1 me lo fumé Pero estoy ayudando Con el piso Y la vida Ah, vale, vale Pensaba que No, entonces era Ralph El que se lo ha hecho todo Pero esto sí que te lo has hecho Que te da hundida Mar de tinta En el mar de tinta Y acantilados En el mar de tinta Y acantilados Pero Pero ya no es tan Pero ya no es tan Vale, vale El kilis Se me ha apagado Aquí esto salgo yo Madre de madres No Gaya veatorios No Rejas y ruina No Pace dos setillos No Coro de zarzas No Aquí ¿Cómo se baja aquí abajo? Aquí tiene que haber un secreto también Aquí tiene que haber un camino secreto 100% Aquí tiene que haber un camino secreto Vamos a ir al pace dos setillos ¿Qué coño? La otra decía ¿Veis en el mar o algo? Sí, sí Hay una zona de mar Hay una zona marítima Pero Que es antes de la catedral hundida Que es Espera Puede ser aquí Aquí hay un tremendo foso No Es que no dice foso Dice acantilado Hay una diferencia entre uno y otro Ah, espera Wait El señor tetas no estaba El señor de la teta estaba en un acantilado Pero no era marítimo Era de cera Era de cera Es que esto no es un acantilado Esto es un puente O sea ¿Es donde hay un bebé de cera? Que hay un bebé de cera gigante ¿Es donde el bebé de cera? Es una misión Es una quest de un señor Que tiene un bebé Que está hecho de cera No es eso, ¿verdad? ¿Se consigue la baja de transporte Al principio del todo? No, no tengo ni idea ¿Dónde es eso? Eso es aquí Pero aquí no hay acantilados O sea, eso es al principio Bueno, no tengo ni idea ¿Dónde está eso? Lo puedo mirar y ya está El ascensor que baja la zona del mar Ah, aquí Claro, esto está aquí Es verdad Ahí hay un acantilado Es verdad Vale, vale, vale Es verdad Cojo, se acaba de ver el ascensor Pero el ascensor tiene que estar en otro sitio En plan abajo Au Vale, 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 vale Vale, hostia Vale, uf Madre mía Oh, vale Leer la cuesta Explica la cuesta Fin de juego Esto huele a que es lo necesario Para sacar el final bueno Curioso Curioso Seguiría del recuerdo de tus ojos Lo he desbloqueado Libérate de la maldición de los sin perdón Seguir el cuello de tus ojos Tiene el flujo del tiempo Dentro de los instantes Uh, zaguarudo Canto que parte el alma Y lo olvida Atrapando el aire mismo En un momento perpetuo Qué guay Está bien, está bien, está bien Vale Eh Jolín, qué guay Eh Me falta un besito Y me voy a enfadar Porque seguro que está aquí Zaguarudo 100% Ah, vale Reading the card Explains the card Esa frase ni siquiera es suya Bueno, esa es Esa era en un vídeo suyo Pero Pero lo dice otra Otro personaje Salvo companion ¿Por qué companion? Pero companion es el fácil de entender Pasa que a mí Pasa que yo qué sé Eh ¿Dónde he dicho? Yo he dicho un sitio Literal acabo de decir Aquí tengo que ir Eso está hecho ya ¿Verdad? Sí Ahora lo quitaré Aquí A ver ¿Cómo? Pero compré Esa mecánica Modificada También he jugado La carta de antigua Y no funciona Es que El hecho de que esto Este aquí La verdad es que Me da toda la pista De que la única manera De llegar es a través De este sitio Y esto es solo A través de aquí Y esto es solo Un plato. A ver cómo es la zona Ese sarcófago se abre a la vuelta Ah, vale, o sea, es después Vale, entiendo que es Vale, ok, pues nada Entiendo que es después Pues me falta un besito Entonces, voy a ver dónde Voy a ver si está En algún sitio que yo pueda Localizar Los besitos Fervorosos Ese lo tengo Seguro Ese lo tengo Seguro Ese lo tengo Seguro Hostia, hay un puto huevo De besitos Es que son cinco Yo tengo cuatro No, pues hay uno que no tengo ¿Dónde está el besito Que me falta? ¿Cuál es el que no he cogido? Estoy seguro que es ese Que lo he cogido Y el cuatro El cuatro Lo he cogido Seguro Bueno, tengo idea Dónde está el besito Que me falta Nota fucking idea Puede ser que este No lo haya pillado Podría ser Ah, mira, no Oh, falta un hueco Me cago en todo Pues ese es el que no he pillado Joder, mira que reviso Mira que reviso Pero al final del día Entiendo que esta es la manera Más rápida Mira que reviso Pero siempre me dejo Sititos Que si me subo el El fervor Ya terminamos La quest de la mano Esa Quieto No es por aquí Joder, mira que revisé El mapa entero Diciendo No, no, ya no me queda nada Ah Pues realmente solo me queda Subnormal Tanta vuelta Esos son los ladrones Que mencionaba Este ladrón Joder Flipante No lo vi A lo mejor lo vi Pero me mataron Y dije Me canso Bastante probable Porque esta ahí no hay monos Esto no pasa cuando vienes a una zona Eso fue Pues es una zona Que ya No fastidies Oh Este era el deden Este Joder Anda aquí Vamos a quitar la cadavera Bueno Pues muy bien Tenemos los besitos Eeeh Si hay mismo Lo que voy a Donde voy a llorar Es para Para los querubines Para encontrar los cinco Que me faltan Caco ¿Te acuerdas cuando saqué Una barra de fervor La cogí Y le pegué a un enemigo Con ella Vuestro fervor Ya rebosa El El NPC más raro De todos Si Y la puerta Esta ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo que con llave? Podéis marchar Recon Ábreme la puerta ¿Cómo que no? Me tengo que ir ¿Va a estar muerto? Si no está muerto Ojo Ah, mira A ver Está bien Y hay un NPC Que no Que no muere Cuando tal Y la de los Y la de las cuentas De rosario Tampoco Eeeh Si Vamos a hacer esta historia ¿Por qué no? ¿Y esa puerta? No, esta no es Está aquí Pero ni te la marcan Lo voy a marcar yo Están las cinco sillas Quedendo Y nos hundiremos Y nos hundiremos En un lugar de luto Wait Ah Ah Sí Y Vamos a poner No sé qué Me voy a enfrentar La verdad Así que Vamos a poner esto Y hacer la mar No es mucho rato Pero bueno Vamos Ya como consume No merece la pena Uy Uy Me hizo la revuelta Que es mucho mejor No es mucho mejor Hombre ¡Laser! Un poco pedeza que me tengas que sacar cada vez Les gusta a Game Kitchen hacerte arenas Joder, me tendría que haber curado Bueno, no es tan mal ¡Ay! Se va para Armando Joder, qué asco Uy, me dio ¡No! ¡Es que Inen no! ¡Gracias! Uh-oh ¡No! ¡Oh! No vale, pero dos Joder, la mejor magia, tío No hay lugar a dudas Es la mejor magia ¡Hombre! Un recepta de lo vacío Vale, me quedan dos O sea, llevo ya dos horas y media Se me ha ido la cabeza Cuando me da por jugar, me da por jugar Es lo que hay La pregunta es Sí La respuesta es sí Podemos hacer así Y ya no debería haber problema Arol ¿Vale? Queden dos clamores Pensaba que los clamores de las campanas Dependía de que nivel nuevo Tocaba Esto va a ser jodido Ojo el mando otra vez La madre que me pasó Joder Redios Esperad una vez más Para que hay pieto un mando nuevo No Me niego Debería la verdad Pero es que hoy me ha salido otro gasto sorpresa Que no esperaba Y así ha sido grande Y me ha jodido el mes Es lo que dice Speedy ¿No? Los ángeles Eso Espérate Joder A ver ¿Cómo hacemos esto? Es mejor el otro Remate Es que tenía sed de estos A ver si me quito a uno Más o menos Vale No Por suerte No Por suerte no Joder Bueno Hostia estoy en mal sitio No Me he metido en mal sitio Uy Me mato Uy Vale Pues esa Uff Vale 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 Ya está Y aquí va a estar el resto de objetos Que decía Que estaba yo pensando Digo Me faltan cosas Me faltan cálices Y viales Y tal Y el resto del mapa está vigilado O sea que Con que me de un querubín Vamos para encontrar los querubines Es que voy a llorar tanto Venga va La última Ya que estoy Lo termino Y así Y a lo mejor El siguiente capítulo Se viene a matar Al final Y ya está Venga va Estoy listo Estoy listo Estoy listo Uy Qué asco De bicho Uy 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 No, 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 no Uy 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 van a ir todos los de blasphemous 1 o que? oh, oh, oh no van a venir los 4 oh, fuck oh, 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 oh no Le-Le-Le-K, Le-Bek, Le-Betche, Le-Betche No estoy leyendo estas cosas Ahora que ya tenéis lo que queríais Marchao Hogar de luto y odio Los que se tienen bienaventurados Marchao Con los que buscan el perdón mirando fuera antes que dentro Marchao Con los falsos afligidos Y los débiles de fe Marchao Que me cuenta señora, usted empezó Esta era la muerte Era lo que decía el otro Que llegó aquí y había una señora Postada en cama sin nadie alrededor Y supongo que era la muerte Esta es la que él robó Mira, está ahí un dibujo de la muerte Está la muerte muerta Alright ¿Por qué tengo Bueno, pues que me perdonen Que me perdonen Y... Uh, no voy a tener Marcas de martirio suficientes Nueve, no Para tener el último retablo Pero probablemente alcance ya la vida máxima Adiós Saruman ¿Será este el final? Porque ya tengo un receptáculo Y una... Y un cáliz Es posible que ya Acabemos este PNJ también Ahora os otorgaré Un nuevo matraz No caben más viales En vuestro cinto Vale ¿Puede ser? Ahora mejoraré Mira como aguanta el chiquito de abajo Vuestro interior Si bien mi sangre Ah, ya está Vuestro cuerpo No admite más de ella Ya está Sin respuesta Ya está A tope la... Ya tengo a tope la vida ¿Y ahora qué? ¿Qué le habrá pasado? La han despejado del todo Ah Bien Vale No es perturbador At all Pues... Ya está Porque tenemos todos los besitos No me interesa Bueno, podría pedir Ya está muy alarma Pero me da igual Es que esto no lo uso Pero bueno Que se me ha pillado Me niego a mejorar Veredicto Es un arma de mierda Ah... Oye chiquito Bueno, sí Yo me he detido también Porque... Yo creo que ya está Me quedan cuatro bebés Me quedan cuatro bebés Me queda confiar Que los cuatro bebés Que me quedan Están en la... En la zona... Tal O sea, en los cuatro bebés Que me quedan Están en la zona De arriba Y que los... Y que no tengo que volver abajo Pero francamente Lo duro Y me jode un huevo La verdad Porque no sé Dónde Estarán Y voy a tener que Patearme O sea, o bien subo hasta arriba Sin los bebés Y confío en que los pillo En la mazmorra final O bien voy por mi cuenta Es que... Claro Es que eso es tirar de una tarde O un día entero O sea, es... Es decir Voy a... Voy a buscar a todos los bebés Y ponerte a buscarlos Y es que a saber Dónde... Dónde hay bebés Me quedan nada, tío Pero antes... Pero me pasa por muchos Que no los marcaba Porque... No sé No caí en marcar los bebés Y debería haber marcado Todos los bebés Oh, ojo Mira Pues eso Me abre ahí un caminito El camino A lo más alto No dejéis que... No dejéis mi voluntad A verme Mira, hijo O te lo cuento Hay muchos Que lo sacaré Porque tira Lee Pero... Esto Ah, por fin New Wind Óvulo del próximo Comenta posiblemente Los lágrimas Bien obtenidas All right Vamos a sustituirlo por este ¿Y el lore? Existente de bola Y mal de metal Incuestada en agujereada Pared Ah, no Espera Esto Me voy a agarrar Con el efigio De mayor de los santos hermanos Que igual han jardín Dos altos coros Da la impresión De ser más ligera en el aire De haber fundirse Volviendo en cualquier momento Güey Creo que la he cagado Sí Me he quitado algo No sé qué me he quitado El de relámpago Me he quitado el elemental 3 Ah, no Sí, ya lo tengo Buah ¿Cuál me he quitado? ¿Físico? No, físico lo tengo Místico 3 No, es que me falta De hecho Místico 3 Ah, el de reducción de Ah, no Místico 3 Vamos a ponernos Ah Sí, tío ¿Cuál me he quitado ahora? Este No, el elemental El elemental 3 El elemental místico Y Más lágrimas Y más Y más marcas De martirio De esta Vamos a subir hasta arriba Tres marcas de martirio Pues mira Podemos Llegar a nuestro último Hueco de los retablos ¿No? No Claro, porque me pillo la historia esta Jolín Queda nada Pero son 5 bebés Y a saber dónde están Bueno, pues nada Creo que para el próximo episodio No son 4 Son 4 bebés Creo que en el siguiente episodio Haremos O sea, tiraremos para arriba Ya haremos final Subiremos hasta Hasta arriba Y luego Ya los bebés Para la Segunda parte Pero creo que el resto Lo tengo todo hecho O sea, no creo que me falte nada Si acaso verificaré ahí Pero yo creo que ahí no hay nada Yo creo que lo tengo todo hecho Falta comprar el resto de cosas aquí O sea, vaciar a los vendedores Pero para eso necesito un montón de lágrimas de enmienda Y tengo, pero no tengo tantas Pero bueno Ya veremos ¡Hala! Un saludo Y hasta la próxima Adiós